El marado va a pasar un poco más ¿Qué vamos a hacer? ¿Está riéndote? Estamos a echar cosas para que arda más ¿Qué vamos a dar? ¿Qué caracito? Ahora tú es el moreno Venga Venga chicos a dormir Déjame ir a la cámara Me dio un cable tan fuerte que está muy bien Venga tú Acabas de una foto en la hoguera Sí Bueno y después yo